La 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 Voy mirrando atrás la guerra que no nos deja vivir Algo nuevo está cambiando y de nuevo siga la gente Inocente y fracaso y los barcos que se van No me acuerdo de lo que pasó, ya no tengo miedo a quererte Él dice que sueña con música solo para ti Él dice que sueña placer y silencio para ti Noche y día donde la vida vuelven así otra vez más Y empezamos otra historia Y empezamos otra historia Pero eso es otra historia Pero eso es otra historia Una vida nueva Pero eso es otra historia Voy mirando atrás las lluvias que me esconden la verdad Viento que he sacado en el alta mar Viento que me hace perdonar Vivo días sin permiso en una puesta del sol No me acuerdo de lo que pasó, ya no tengo miedo a quererte Él dice que sueña con música solo para ti Él dice que sueña placer y silencio para ti Noche y día donde la vida vuelve así otra vez más Y empezamos otra historia Y empezamos otra historia Pero eso es otra historia Pero eso es otra historia Una vida nueva Una vida nueva Y empezamos otra historia Una vida nueva Y empezamos otra historia Una vida nueva Y empezamos otra historia Y empezamos otra historia Y empezamos otra historia